Conagua y Protección Civil espera que el huracán Patricia suba en las próximas dos horas su categoría A5, que se encuentra a 360 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, presenta vientos de 240 kilómetros por hora, se espera que mañana por la tarde impacte en Bahía de Banderas. En un comunicado la dependencia señaló que se estableció una zona de prevención por efectos de huracán desde San Blas, Nayarit, hasta Punta San Telmo, Michoacán. 1947 Colima se blinda ante inminente llegada de Patricia. La Capitanía de Puerto determinó prohibir la navegación marítima a embarcaciones menores, ante el riesgo que representa la aproximación del huracán Patricia, de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. De acuerdo con la Capitanía de Puerto, el cierre de las actividades marítimas se debe a la proximidad del huracán Patricia, situado aproximadamente a 453 kilómetros al sur de Manzanillo, que mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora. Por su parte Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, señaló en entrevista para Radio Fórmula que la mezcla de lluvias con las cenizas del volcán de Colima, que ha presentado gran actividad las últimas semanas, ¿podría ser catastróficas? Tengo una amplia preocupación por el volcán de Colima, donde vemos con los geólogos que la fuerza de la bajada del agua, con los lodos de ceniza, puede ser de un impacto catastrófico. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad, CFE, informó que desplegó 2.500 trabajadores, 152 grúas, 410 vehículos, 15 vehículos todoterreno, 4 helicópteros y 84 plantas de emergencia a Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit ante el posible impacto del huracán Patricia en dichos estados. Por órdenes del gobernador Mario Anguiano Moren, se suspendieron las clases este viernes en todos los niveles para salvaguardar la seguridad de la niñez y juventud estudiantil. 16.39 Patricia mide 200 kilómetros y podría tocar tierra como categoría 5, alerta SMN. El huracán Patricia que evolucionó en solo 9 horas de categoría 1 a 4, tiene una alta probabilidad de tocar tierra en esta categoría 4 e incluso en la máxima de 5 en la escala Saffir-Simpson, dependiendo su evolución en próximas horas alertó Alberto Hernández Unzón, gerente de Meteorología del Sistema Meteorológico Nacional, SMN. Previamente la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que Patricia mide aproximadamente 200 kilómetros de longitud y no solo va a afectar la costa sino que prevé pueda internarse al territorio nacional con vientos mayores a 200 kilómetros por hora. En entrevista con Denise Maerker, en Atando Cabos de Radio Fórmula, Hernández Unzón agregó que la probabilidad es que impacte en tierra dentro de una zona que comprende la región del Pacífico Mexicano entre Colima y Jalisco.